Con bastante tristeza, enojo y todas las emociones encontradas, tenemos que decir que el proyecto por el cual se lleva peleando tanto tiempo, que es la creación de la Oficina Municipal de Adopción, veníamos luchándola para que este proyecto realmente fuese entendido con la necesidad que tiene en una población tan amplia, tan grande, como es San Rafael. El proyecto durmió un año en comisiones, no había manera de que se tratara. Es un proyecto que no tiene costo, no tiene erogaciones, porque los profesionales que tendrían que estar a cargo de la Oficina Municipal de Adopción, como psicólogos, trabajadores sociales, abogados, el municipio cuenta en su planta con excelentes profesionales que deberían seguramente haberse capacitado a través del RUA, del Registro Único de Adopción y de su equipo interdisciplinario en adopción, y trabajar mancomunadamente, que eso es lo más importante de esta oficina, es el trabajo acompañando a todo lo que el RUA hace, que son nada más ni nada menos que adopciones, los procesos de adopciones. Estamos acompañando al Departamento de San Rafael en esta propuesta de crear la Oficina Municipal de Adopción. Yo voy a hablar como padre adoptivo. Cuando adopté dos hermanitas, eran de 13 años para 14, de 5 a 6, y nos encontrábamos solo en la construcción de esta familia por adopción. Y ahí surgió la idea de crear un espacio donde los pretensos adoptantes y los padres adoptivos tuvieran la contención necesaria y trabajaran junto con el Registro Único de Adopción en políticas claras y totalmente dirigidas al niño y a la pareja en esta temática. Con respecto al fracasado intento de tener nuestra Oficina Municipal de Adopción, la verdad, como dijo la concejal Caballero, en primer lugar tristeza por la insensibilidad de un gobierno municipal que no entiende que hay muchos chicos esperando a muchos papás y que hay muchos papás que quieren concretar su deseo de ahijar, de tener su hijo. Esto en primer lugar. ¿Y por qué se nos complica más a los sanrafalinos que a otros departamentos? ¿Por qué en San Rafael sí necesitamos una Oficina de Adopción? Porque estamos a 250 kilómetros de donde está el Rúa, en Mendoza. Imagínense, cuando una familia decide adoptar a un chico, tiene que ir a hacer sus trámites a Mendoza. Tiene que ir a hacer sus entrevistas con el equipo técnico interdisciplinario. Tiene que ir varias veces y probablemente en el camino, bueno, la verdad que se canse y no vaya más.